Han transcurrido tres años desde que iniciaron trabajos de pavimentación de la calle Anonas de la colonia Potinas Pax, segunda sección de Tuxtla Gutiérrez. Pero hasta hoy en día este trabajo no ha sido concluido. La calle es de difícil acceso para los vehículos. En el ambiente se percibe un desagradable olor a basura y animales muertos. Y por las noches, denuncian afectados, hay poco alumbrado público. La calle igual estaba, lo compusieron, lo dejaron así ya también. Había mucha basura, había mucha basura y todo, estaba un desorden acá. El foco de arriba, ese foco no está funcionando. Ya lo han reportado varias veces, porque ya me dijeron aquí los vecinos, ya me lo han reportado y no sé, hasta ahorita no sabemos que nos hagan caso. Indican que la inseguridad ha aumentado, ya que las patrullas no tienen acceso o no quieren pasar por la zona, además de que los servicios básicos, como el camión recolector de basura, no llega hasta dicha calle. Pues yo les digo que se hicieran favor al presidente municipal, que nos está viendo, no sé, lo escucha. Lo que es esta calle, ya tiene ahorita aproximadamente, ya varios años que quedó, desde que lo, según lo estaban componiendo, pero vino, las aguas que pasó, la arrastró todo, todo lo que es esta nona, la calle nona, arrastró toda la piedra y la fue a rinconar todavía. Lo levantaron y hasta ahí quedó, ya no supimos más nada, porque ya, solo compusieron nada más lo que es del agua, sí, del agua nada más, y hasta allá lo dejaron. La preocupación de los vecinos aumenta sobre todo en esta próxima temporada de lluvia, ya que tienen temor a que ante la falta de pavimentación pueda ocurrir un deslave. Para Meganoticias, Lisbeth Jiménez Leite.